Hemos convocado a esta rueda de prensa con absoluta preocupación. El gobierno nacional ha violado, ha irrespetado los acuerdos de la mesa que tienen que ver con el tema de la minería. Aquí se dejó con absoluta claridad. No se puede avanzar la minería a gran escala. No se puede avanzar en nuevos procesos petroleros mientras no se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada y consentimiento, de acuerdo como dice la normativa nacional, nuestra constitución y la normativa internacional. Por la cual el gobierno nacional se comprometió construir una ley mientras tanto se paraliza, se da un tiempo de moratoria. Por lo mismo, la Corte Constitucional resolvió, en caso Nankins, que en este caso debía, y en este momento está pidiendo disculpas públicas, porque jamás aplicaron el debido proceso en derecho a la consulta previa, libre e informada. Nos sorprende tanto que tres acciones ha hecho el gobierno nacional. Primero, llamó a actualizar el catastro minero a nivel nacional. Segundo, llama a crear territorios de seguridad para dar seguridad a la minería, principalmente. Y tercero, el gobierno nacional empieza a operar ya la etapa de explotación en las naves, que está aquí el compañero Díaz, y en Guarín, que es un territorio indígena, que por lo mismo, en este momento, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas y Petróleos, en este caso, están pidiendo, el Estado está pidiendo disculpas en Tundaymi, en otros territorios, y ahora pretende el gobierno nacional volver a hacer lo mismo en el territorio indígena, en el territorio de la nacionalidad shuar, que sería en Guarín. Por lo tanto, el gobierno nacional, en lugar de garantizar el debido proceso, lo que está es provocando, levantando los ánimos de los territorios en donde estamos enfrentados con la minería. Rechazamos profundamente que el gobierno haya instalado un discurso mentiroso, donde dice que los que están defendiendo en contra de la minería, son los que defienden la minería ilegal. Nosotros no hacemos minería ni legal ni ilegal. Nosotros luchamos y protegemos los territorios de los mineros legales y de los mineros ilegales. Por lo tanto, debe quedarse absolutamente claro, nosotros no tenemos ningún vínculo con recursos del narcotráfico. Los únicos que están vinculados al narcotráfico es la política nacional sostenida por el gobierno de Lazo. Que quede absolutamente claro, díganos, ¿a dónde va a parar los 5 mil millones de dólares de acuerdo al informe de las Naciones Unidas que se dinamiza la economía en el Ecuador? ¿Quiénes son los beneficiarios de esos 5 mil millones de dólares de acuerdo al informe de las Naciones Unidas? Son los mismos que operan en el sistema financiero, en el sistema industrial, en el sistema comercial. Está dinamizando la economía capitalista que sostienen los capitalistas. Nosotros no tenemos vínculo. Los territorios de los pueblos indígenas, los territorios que están produciendo alimentación, donde sostenemos, en este caso, la vida, el agua, no tenemos vínculo con minería ilegal, con minería legal, peor con el narcotráfico. Por ello, queremos decir absolutamente claro, a las mineras, a las empresas mineras, nacionales y transnacionales, lo que han invertido en esos territorios, perderán porque nosotros vamos a defender con nuestra vida y no vamos a permitir que ingresen a los territorios donde tenemos en conflictividad con las mineras. Por ello, si el gobierno nacional ha elevado incluso, ha elevado, ha garantizado, ceder soberanía de los ecuatorianos para ir al CIADI, y ahora miramos con total preocupación, cuando nosotros tenemos que pagar a una empresa petrolera, Chevron Texaco, que dejó contaminando con más de 10 mil millones de dólares en pasivos ambientales, ¿cómo es posible que ahora tengamos que pagar nosotros 2 mil 400 millones de dólares aproximadamente? Y eso creemos que es absoluta irresponsabilidad que está teniendo en este momento el gobierno nacional. Cuando miramos a otras empresas que han contaminado y ahora tenemos que nosotros pagar por el arbitraje internacional, y eso realmente está dañando la economía de los ecuatorianos, cuando en cambio los pobres pedimos que resuelvan los problemas más sentidos, que no llegan ni siquiera al 7% de lo que están pagando a las empresas que contaminaron nuestro país. Por lo mismo también decimos al gobierno nacional, estos actos lo que provoca es un nuevo proceso de estallido social que no terminará en las mesas de diálogo, sino con una radicalización en la lucha por defender la democracia, por defender la vida, los territorios de los pueblos indígenas. Y queremos responsabilizar. Todo este proceso de conflicto social es de absoluta responsabilidad del gobierno nacional. En este momento hemos tenido hermanos que han sido asesinados por la lucha en nuestros territorios, por defender los territorios. Vamos a numerar cuántos hasta ahora han perdido la vida. Y si de esto incrementa 1, 2, 3, 5 o el número de compañeros que pierdan la vida, es absolutamente responsabilidad del gobierno nacional, porque no ha escuchado, ni ha entendido, ni ha respetado los acuerdos en la mesa. Hemos dicho no a la minería. Y le vamos a decir con datos, el gobierno nacional se jacta. El gobierno nacional pomposamente sale a dar ruedas de prensa que la minería es el tercer rubro más importante de la economía de los ecuatorianos. Solo debemos decir con datos, Aquí la minería apenas da 6,699 empleos directos. O sea, menos del 0,46% de empleos de acuerdo a la población económicamente activa. Pero en cambio, si vamos a ver cuánto da la agricultura ampliada, donde todos estamos vinculados, solo en la ganadería, un millón y medio de familias vivimos dependiendo de la producción de la ganadería y la producción de la leche. Sin contabilizar la agricultura en otros espacios. ¿Quién da más empleo? Dejen de mentir en este país. No da la minería, da la agricultura ampliada. Solo en el sector de la producción de leche, da un millón y medio de empleos que vivimos vinculados a este proceso. ¿Qué más ha dicho el gobierno nacional? El gobierno nacional dice que es uno de los rubros más importantes de exportación. Sí, está dentro de los cinco grupos más importantes de exportación. Pero asimismo, como exportamos ese número, deberían dejar los réditos económicos. Solo vamos a poner estos datos. ¿Cuánto ha significado en este caso? Perdonen. ¿Cuánto ha significado en este caso el rédito de las mineras, de la exportación de las mineras en el Ecuador? Luego de petróleo, banano, el camarón, representa el 5.68% de las exportaciones totales, que significa en total 21 millones de dólares. ¿Cuánto ha dejado en impuestos? En el 2020, 42 millones, 7 millones de dólares. ¿Ese es el 5%? No, señores. Vamos a ver, para el 2021, ¿cuánto ha dejado? 51.9 millones de dólares. ¿Cuánto ha significado 2020? 2022, perdón. 80 millones de dólares en impuestos. Si es el 5% de lo que estamos exportando, si es 21 mil millones de dólares, debería dejar, en este caso, más de 600 millones de dólares en impuestos en este país. Pero no lo está dejando. ¿Por qué no lo está dejando? Porque los que exportan son empresas transnacionales, que han, en este caso, utilizado la normativa del país, y el gobierno ha garantizado que estas empresas no paguen impuestos, simplemente exporten toda la materia. Y ¿quién lleva la ganancia? Llevan las empresas transnacionales. Los impuestos son irrisorios para este país, los empleos son irrisorios de este país, pero los impactos ambientales, ecológicos de la vida son tremendamente dañinas. Solo dañando, en esta primera etapa, que está con 1.700.000 hectáreas, significa que dañarían millones y millones de empleos que sí da la agricultura y millones de dólares que sí da, en este caso, la agricultura, la ganadería, incluido incluso el turismo. Por lo tanto, en términos ecológicos, es un daño permanente. En términos económicos, no aporta. Y en términos sociales, elevará el conflicto social en este país. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos con todo, pero no a la minería en este país. Hay que encontrar otras opciones económicas. ¿Cuáles son esas otras opciones económicas? Hay que aperturar al turismo en todas sus dimensiones. Hay que aperturar a mejorar la capacidad productiva para que este país pueda exportar más alimentación, no sólo de algunos sectores. por ello queremos pedir a nuestros hermanos ecuatorianas y ecuatorianos, el día 12 de enero, el día jueves 12 de enero, llevamos la Asamblea Nacional en la lucha contra la minería en el Ecuador. invitamos a todos las organizaciones de base, a los compañeros que no son nuestras bases pero están luchando contra la minería, a los que están luchando, defendiendo también Quito sin minería, a todos los colectivos para hacer una sola estrategia y enfrentar al daño, a la violencia que implementa en este caso los procesos mineros. Y decimos nuevamente, a las empresas mineras nacionales y transnacionales, así hayan invertido, no podrán desarrollar minería en el Ecuador. No podemos aceptar que con nuestros recursos económicos a los militares, a los policías paguen a las transnacionales. Significa que nuestros hermanos policías militares con nuestros recursos pagados por los ecuatorianos se conviertan en guardias privadas de seguridad de las transnacionales. Eso no podemos admitirla, la vamos a luchar. Y queremos finalmente decir al gobierno nacional dejen de mentir. Hay un crecimiento del 3.2% de la economía en el país, se han dicho. Pero miremos en qué sectores han crecido. En tres sectores. Uno, en el tema de créditos de consumo, en gastos de consumo. Significa que los más de 4.200.000 ecuatorianos que tenemos dependientes del sistema financiero, incrementamos los créditos de consumo. Los más pobres, gracias a los créditos, gracias al endeudamiento de los más pobres, la banca privada, el sistema financiero de este país, ganó en más de 600 millones de dólares. No ha sido las exportaciones, no ha sido, en este caso, la minería, no ha sido estos otros sectores, ha sido el consumo interno, gracias al endeudamiento. El segundo sector, en este caso, que ha incrementado es el tema del gasto del gobierno, gracias a la lucha del 2022, que ahora los economistas culpan que no haya crecido por la lucha, no, gracias a la lucha del movimiento indígena y los sectores populares, el gasto de gobierno se ubica en el segundo rubro, en salud y en educación. Nosotros pedimos que el gobierno nacional disponga recursos para que pueda intervenir en el sector público de la salud y de la educación. No ha sido la minería la que está poniendo el crecimiento del 3.2%. Por ello, queremos decir, la agricultura, como hemos visto, tiene un decrecimiento. Si tiene un decrecimiento, ¿quién está sosteniendo la agricultura? Somos los campesinos que estamos subsidiando entre el 50% y el 60%. Por eso, la agricultura aparece en rubros con decrecimiento. Pero somos nosotros los que sostenemos con subsidio. Por lo tanto, la agricultura debe ser cuidada en este país porque somos el 70% que damos de comer a los ecuatorianos. Invitamos a los ecuatorianos a no mirar solo los recursos económicos, sino a mirar toda la economía que necesitamos sostener, todos los sectores, no solo los sectores privilegiados. Muchas gracias. Una buena mañana. Gracias. Gracias. Gracias.